Música La luna rueda juana, porque ella empezó a bailar Y esa morera cubana, no va a ser hasta sudar Baila, se rima, manga, la regala muy pura No grillo, me pongo porque soy de la cura Porque viene a mí, ya me reino donde quiera Con esa gracia con que muevo la cabera Baila como buena la cubana Baila como la gente, sabroso como un cojo de manzana Baila como buena la cubana Un paso para adelante, yo paso para ti pero que un canante Baila como buena la cubana Para sentir el ritmo, te quieres confundir igual que yo Baila como buena la cubana Mira como yo me he hecho, te quedas a la cita y la mañana Baila como buena la cubana Baila como buena la cubana Nathalie de Honduras Mabel de Venezuela Juliet de Cuba y dice Idale, 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 Tratatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat Y ahora va a irteando y poniendo la cadera Llegó la sabrosura, llegó la gozadera La que te gusta, la que te asusta La que te pone a suda, la que te prende la candela Muélo, 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 muélo Muélo, 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 muélo Muélo, 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 muélo ¡Suscríbete al canal!